La semana pasada se realizó una reunión más del Consejo Coordinador Empresarial en el Centro de Convenciones y allí, ante los hombres y mujeres más influyentes del destino, se hizo una escalofriante revelación. No son dos ni cuatro las casas acondicionadas como centros de espionaje en el municipio de Benito Juárez, sino doce, reveló el procurador Francisco Alor Quesada ante una azorada audiencia. Y es que todo partió de una pregunta de un empresario en relación con el tema, a lo que el titular de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo respondió que la situación era muy grave. Enseguida, Alor añadió que las viviendas están detectadas y que ya se trabaja para su aseguramiento, además de que se han ubicado a 70 personas que laboran en esos lugares y que cobran en el ayuntamiento. Otro dato revelador que Alor Quesada dio durante la reunión con la Cúpula Empresarial de Cancún fue que las pesquisas arrojaron que la mayoría de esas casas fueron habilitadas desde hace dos años. En ese sentido, el artífice del espionaje contra el gobernador, alcaldes, empresarios y periodistas, entre otros, sí fue el alcalde con licencia Gregorio Sánchez Martínez, por más que sus agoreros traten de deslindarlo. Así, al precandidato a la gubernatura podría sucederle lo que al panista Martín Orozco Sandoval, candidato a gobernador en Aguascalientes, quedarse sin candidatura porque tiene cuentas pendientes con la ley. Pronto habrá mayores revelaciones en torno al caso del espionaje y a otros pendientes que tiene Sánchez Martínez con la ley. De allí, la comparecencia voluntaria del alcalde con licencia ante el asiedo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.